Bueno, cámara anda, plano de ella recorriendo. Acción. ¿Dónde vamos? Estamos yendo al piste en este momento. Vamos a hacer el rodaje del cortometraje que vamos a salir a festivalear ahora. Ya llegamos, Lizardo. El poncho lo tengo. El poncho se protege solo. Claro, el hueso me protege el poncho como si fuera que no lo quiero usar. Ah, encima recién casi salgo a cagar a palo a unos pibes. ¿Por qué? Estaba ahí sentada y empezaron a... ¿Me gritaban? No, así pelea entre minitas y pibitos en la puerta de la casa. ¿Quieren una galleta? Yo estoy bien, gracias. Más arriba voy a comer. No, pero tenés que comer antes. No tenés que comer allá. No tenés que comer allá. No, dame todo. Yo una galleta entonces. ¿Qué pasó? Te va a cagar el calor así. Y yo me voy a dejar uno de los dos buzos y lo voy a dejar. Además, veo que se está despejando, ¿no? Sí, está despejando. Toma, come, come, alimentate. ¿Querés vos? Yo no te agradezco. Pinta. No tenés que comer. No tenés que comer. No tenés que comer. No tenés que comer. Igual saben que todo esto es de otro chabón. No tenés que comer. ¿Y ahora estás vivo todavía? Sí. Entonces vamos a patear una hora para allá. Y vamos a darle. Vamos a darle. Igual vamos a frenar porque en algún momento donde veamos que esté buena la locación vamos a hacer la primera toma. Y a ver. Y el de story lo tenés vos, negro, ¿no? Espera. Bueno, vamos. No, hay que cerrar abajo. Está la mochila y se salió. Aguanta. ¿Qué onda? Vamos a dejar el tomate. Manta que voy a dejar el tomate. Mi mochila. ¿La mochila? Ah, perdón. En la mañana escucho cantar Las cachañas que están acá mirando. ¿Cómo despertamos? A la montaña vamos a buscar Hierba buena, hierba de San Juan llorando Por todo lo que vimos Por la belleza de este lugar Te miro y no creo que estés acá conmigo Como lo hicimos para no ver Lo que podíamos perder Lejos de aquí Al despertar Yo bajo Solito en la noche oscura Mejor así Abrazándonos Sobre un sal Claro en la Patagonia Está perfecto Está perfecto, boludo Con esas nubes, boludo Es el día... El día de, loco Es el día ideal, sí Vamos, huesos, tiramos, toma arriba, dale, boludo Está perfecto, estás bárbara Ahora, lo único que faltaría ¿Tienes el coso? ¿El qué? El... 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 ¿Tienes tu plumita? Algo así Sí Bueno... Te voy a estar hecho con lápiz El tema El primer toma Si hay cosas, algo Que no entre, lo sacamos Plano en movimiento Toma uno Acción Sí ators Te vanes Son 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 ¿Cortamos camino o seguimos por acá? Creo que vayamos un poco más por el camino y después volvamos Si no va a ser un montaje extremo Estamos ahora en este momento realizando unas tomas insert Ya hicimos varios planos con la protagonista En el momento que está todo tranquilo, digamos Que todavía no pasa nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vení medio ligero ahora Como que quiere ir al bosque Si, ya te hinchaste las pelotas Toma salida de la estepa al bosque Acción Esta toma es inconmensurable Todos están ahí panchos Y ella rompiendo tronco Estamos a 1800 metros de altura Nos caminamos la mitad del pico Te sacas eso y sacas las... ¿Cómo se llama esto? El sombrero, viste? Pero ya estoy sentada Si Si, estás sentada y te sacas el sombrero Y empiezas a sacarte los abrojos La pollera es como que se pliega La pollera colorada De los abrojos Este tipo de ella no quiere más, boludo Aguantó nada más que 40 años, boludo 40 años, boludo Y bueno, va a ir un poco más tranqui Silencio Vamos a tirar toma Toma adentro del engal Acción Toma adentro del engal ¿Para vos se rompe la media, eh? Si, tenés todo ¿Ponés gallesa? Sí Voy a ponerle vos Pero vos, ¿tomes como gallesa? Mi hermano es vegano, boludo Se va al carajo Acá vamos a hacer una toma con el gimbal Recién probamos una toma con gimbal De aquel lado para la cumbre del Piltri Y salió muy linda Estamos yendo de abrojos Así que vamos a bajar A hacer una de las caídas Para allá dentro de poco Terminar lo que sería el rodaje ¿Qué tiene que hacer ella? ¿Caminar? Ingresás caminando Te quedás mirando allá Y seguís caminando ¿Mirás sobre ahí? Sí Acción, Pita Corte ¡Gracias por ver el video! Este programa lo hacen posible las siguientes empresas Cerveza Artesanal Auca De El Bolsón a tu paladar Forestal del Paralelo La ferretería industrial más completa de la comarca Grupo Gigabyte Comunicamos tu camino Transportadora El Bolsón Una empresa local Integrando la comarca al país En Coopetel fortalecemos las redes que nos conectan Llegó la fibra óptica Fibra hasta tu casa De Coopetel Música Música Series Películas Reencuentros Nuevos vínculos Nuevas uniones Más fluidas Más perdurables Más estables Fibra hasta tu casa De Coopetel La fibra óptica ya está en la comarca Más información en Fibraóptica.coopetel.org Coopetel Un bien común Bien de todos Más información en www.fibra.com